Y hoy estamos aquí, dándole los muy buenos días una vez más a Natalia Carrao, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a la audiencia. Con menos ronquera que yo, parece. Sí. Hoy nos propones los regímenes de los que no hablamos, el Salvador de Bukele. El 29 de agosto se recibía la noticia de una nueva detención arbitraria en el marco del régimen de excepción impuesto justamente por Nayib Bukele en El Salvador desde marzo de 2022. Según diversas organizaciones nacionales e internacionales, ya se han reportado más de 70.000 detenciones en el marco de este régimen de excepción. No se sabe exactamente cuántas de estas son arbitrarias, infundadas e ilegales, pues no se respeta el debido proceso, pero se presume que son muchas. Sí, así es, Álvaro. Este régimen y que se utiliza de manera un poco antojadiza y selectiva, sobre todo para referirse a países con gobiernos progresistas o de izquierda. Bueno, valía la pena traer a la conversación sobre los regímenes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con El Salvador de Nayib Bukele? Las elecciones en El Salvador no fueron tan controvertidas como las de Venezuela, por ejemplo, a nivel internacional. Para nada, a pesar de que la Constitución no prevé la reelección en ese país y de todo lo que viene pasando desde el 2019 que asume Bukele en El Salvador. Pero bueno, no nos vamos a dedicar a discutir el concepto en sí, es simplemente traer alguna pincelada y alguna cuestión como general para actualizar el panorama del país a propósito de esta nueva detención que muchas organizaciones están denunciando como arbitraria. Y hablábamos del régimen de excepción como un régimen de muerte, justamente por lo que está sucediendo en el sistema carcelario, pero también por lo que están denunciando las organizaciones y las comunidades de lo que está sucediendo también en los territorios. Este régimen de excepción, que es una suspensión de garantías constitucionales, está vigente desde marzo del 2022, o sea, ya van dos años y pico. Se aprobó en un parlamento donde Bukele estaba controlando los votos y como una respuesta puntual a una ola de asesinatos que en un fin de semana tuvo cifras récord. La medida fue prorrogada por 10 veces y sigue vigente hasta el día de hoy. Para empezar a conversar un poco sobre lo que significa este régimen y lo que está teniendo como impactos en el país, estuvimos conversando con Silvia Quiroa. Silvia Quiroa es integrante del movimiento de víctimas afectados y afectadas por el cambio climático en las corporaciones, el MOBIAC, y nos comentaba un poco sobre el contexto y también sobre el caso puntual de esta detención arbitraria que están denunciando. La situación de El Salvador en cuanto a la criminalización de la población más improgurecida se ha incrementado. Desde el régimen de excepción, instalado en marzo del 2022, con el decreto 333, donde hay cinco artículos que le otorgan a las fuerzas públicas, a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil, plenos poderes para un supuesto restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana y el control del territorio. Sin embargo, el régimen ha capturado en dos años unas 79 mil personas, muchas de ellas personas inocentes ubicadas en las zonas más deprimidas del país, violentando derechos, suspendiendo las garantías constitucionales, como el derecho a un juicio justo, como es el caso de nuestro hermano José Iván Arevalo, que en la madrugada del 29 de agosto fue sacada de su casa de habitación, donde descansaba junto a su familia. José es un compañero militante de los pueblos indígenas y miembro del MOBIAC, un luchador por los derechos del pueblo, por la defensa de la vida y el territorio, un hombre de familia, por lo que estamos exigiendo su inmediata liberación, basada en principios de justicia que establece la constitución del país y los tratados internacionales firmados por El Salvador como la declaración de los pueblos indígenas. Además, pedimos a la comunidad internacional vigilar los acontecimientos del país y romper la desinformación que asegura que El Salvador es uno de los países de la región más segura. Por eso, queremos decirles que en El Salvador siguen habiendo desaparecidos jóvenes, mujeres, niñas, niños, y que ahora no cuentan en las cifras y en las estadísticas del Salvador. Bueno, como contextualizaba un poco Quiroa, son diversas las irregularidades, las ilegalidades y las violaciones que están ocurriendo. No hay tampoco pruebas que justifiquen estas detenciones, no se presentan cuando la policía va y detiene a las personas, no se están presentando una prueba de por qué están siendo detenidos, no se notifican ni las razones y se da este titular general de agrupaciones ilícitas. Por estar en agrupaciones ilícitas, que se refieren a las pandillas, a agrupaciones del narcotráfico, se detiene a las personas, no hay un respeto del debido proceso, no hay un derecho a la defensa, los familiares no pueden acceder a las visitas a la persona que está siendo detenida, ni tampoco lo ven. Muchas veces van a visitar, van a entregar este kit que ahora les contamos de qué se trata, de cuestiones de necesidad para los detenidos, pero no saben, en la ciencia cierta si están, exacto, no saben si realmente está en ese centro penitenciario o en otro, ni tampoco si están vivos o muertos, ¿no? Estamos caracterizando una situación que conocemos en nuestro país, en una época de dictadura cívico-militar. Entonces, bueno, las... Es que tú ibas mencionando las medidas, y se parecen mucho a las medidas prontas de seguridad, ¿no? Totalmente, sí, la suspensión de las garantías constitucionales y que puedan realizar eso, pero además que se prorroguen el tiempo, ¿no? Y como vemos, y lo que planteaba también Quiroa en el audio, estamos hablando de personas todas trabajadoras, ¿no? Las que están siendo detenidas, en su mayoría son varones, líderes o referentes sociales, indígenas y defensores de pueblos indígenas. No es la primera persona, Arevalo, el que ha sido detenido, que pertenece a comunidades indígenas. Y esto da cuenta un poco de la arbitrariedad, pero también de la segmentación de estas detenciones, ¿no? Son personas vulneradas, son personas que viven en condiciones de pobreza, trabajadores informales, y ahora estamos viendo que también son líderes y referentes sociales en sus comunidades y en sus pueblos, ¿no? Al principio parecía que las detenciones eran sobre todo en territorios urbanos, pero hoy se está trasladando esas detenciones a territorios rurales y son justamente detenciones de defensores de territorios porque están desembarcando megaproyectos o hay anuncios de megaproyectos que están generando presiones en los territorios y son territorios de comunidades indígenas, ¿no? Si bien en El Salvador se ha negado la descendencia que existe de pueblos indígenas, estos existen, hay descendientes, hay comunidades que provienen de estos pueblos indígenas y la autoidentificación con las poblaciones indígenas es vasta y mayoritario. Y decíamos que había una suerte de comercio en la cárcel, ¿no? Y por eso caracterizábamos un poco este régimen como el régimen de la muerte. Hay las familias, como decíamos, no saben con exactitud si en esos centros penitenciarios están sus familiares, pero sí reciben mensajes mensuales, y esto nos decía Quiroa en conversación con ella, de que ya es hora de llevar y de presentar ese kit para el detenido. Esto es un kit que presenta artículos de limpieza, indumentaria, comida, en un circuito de comercio que se da propio en la cárcel y ese kit puede salir entre 60 y 80 dólares mensuales, ¿no? Imagínense lo que eso significa también para las familias poder no solo llevar adelante el proceso legal de defensa, que muchas veces no tienen acceso a poder pagar un abogado, sino también la exigencia de llevar un kit en un comercio que está también controlado de alguna manera por todo este régimen. Y bueno, y traíamos también algunos datos sobre Bukele, ¿no? Para actualizarnos, ¿no? Y este proyecto del nuevo El Salvador que él propone. Él asume como presidente en el 2019, fue reelegido, como decíamos, al inicio muy recientemente para este cargo en el 2024, en un proceso que fue cuestionado evidentemente por un atropello a la Constitución que prohíbe la reelección, y en su primer mandato avanzó en el control del Poder Judicial a través del control de los fiscales, redujo los escaños parlamentarios, que eso benefició a su partido en nuevas ideas, y le dio también un acceso al control casi total del Parlamento. El principal logro, y por eso se lo conoce a nivel regional e internacional, es esta política de mano dura contra los pandilleros y las organizaciones del narcotráfico, que fue muy aplaudida en la región, y a más de uno se le fue un poco la moto diciendo, bueno, repliquemos esto en nuestro país que va a servir para frenar el narcotráfico y el crimen organizado. En el 2021 anuncia la adopción del Bitcoin como una moneda legal en el país, y anunció también la inauguración de esta ciudad, la Bitcoin City, ¿no? Que está generando también presiones en los territorios, porque tiene asociado algunos proyectos, ¿no?, de infraestructura vial y aeroportuaria. La ciudad no está todavía en pie, y un poco la adopción de esta moneda ha sido un fracaso rotundo. Muy recientemente, el 29 de agosto del 2024, la revista Time de Estados Unidos lo entrevistó, y Bukele tiene fijo en su estado de ex de la plataforma de la red social una frase que me pareció muy interesante para traerla acá, que dice, todo en la vida tiene un costo, y el costo de que me digan autoritario es demasiado pequeño como para que me moleste mucho. Ahora, no me gusta, pero tampoco como que me quita mucho el sueño. Entonces, eso es un poco un reflejo de lo que significa esta política para Bukele. Estamos hablando de un país que tiene una población de 6.300.000 personas aproximadamente, y casi un millón está en situación de pobreza, y al borde de la hambruna, como denuncian algunos medios de comunicación del país, esta hambruna es consecuencia de varios factores. Uno es la influencia de la sequía, y que ha implicado también enormes pérdidas para productores agrícolas en el ciclo productivo 23-24. Esto hace que se encarezcan los precios de los granos, que es un consumo básico y popular, que haya escasez. Y a esto también se le suma la ausencia de políticas también climáticas para enfrentar esta situación de parte del gobierno, y de políticas que garanticen el acceso a la alimentación para la población. Entonces, la canasta básica sube en su precio, la canasta básica familiar, de una familia promedio salvadoreña, no se accede a la cantidad de productos que se tienen que consumir, y bueno, esto impacta en los índices de la pobreza. También se plantea una especie de maquinaria gubernamental al servicio del régimen, en donde el gobierno gasta aproximadamente 7 millones 300 mil, más de 7 millones, perdón, de dólares al año, solamente al año, desde el 2019, en propaganda gubernamental. Es impresionante esa cifra. Pero bueno, estamos hablando de un nuevo El Salvador, como dice Bukele, basado en emprendimientos turísticos, en el retorno y en la promoción del retorno de la diáspora para el consumo y para el turismo interno, el Bitcoin, los centros comerciales lujosos, perdón, y los emprendimientos turísticos. En abril del 2022, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CNUD, denuncia que acciones de instituciones policiales y de seguridad incurren en un uso innecesario y excesivo de la fuerza. Y por supuesto, varias ONGs internacionales también están planteando evidencia creciente de violaciones de los derechos humanos. Hablábamos, bueno, de cuáles eran estos megaproyectos que estaban, bueno, extendiéndose en el territorio y lo que eso implicaba, y decíamos a qué se refieren, no son proyectos que están dedicados para poner en el centro la vida de salvadoreños y salvadoreñas o garantizar los derechos humanos, sino que están volcados y orientados al capital transnacional, y eso también alimenta esa política de seguridad tan mano dura que implementa Bukele, porque, bueno, es también una promoción de estos proyectos, el decir que el territorio ya está limpio y erradicado del crimen organizado de las pandillas, a pesar del costo que esto tiene y de la poca importancia que le da el propio presidente respecto a los impactos que está recibiendo. Y volviendo al caso, ya para cerrar, Álvaro, bueno, nos decía Quiroa en el audio que, y están denunciándolo internacionalmente, que el 29 de agosto fue detenido José Iván Arevalo Gómez, que es defensor del pueblo nahuatl, un pueblo de una comunidad indígena, no estamos frente a un pandillero, esto plantean las organizaciones y lo subrayan una y otra vez, es un defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, queda claro con esto el avance de la criminalización también de quienes defienden sus territorios y sus medios de vida, piden alertar, elevar, perdón, la alerta internacional, por un caso que además temen, porque está en riesgo su vida, como veíamos con el contexto que estaba asociado a la situación actual del Salvador, y la información que cuentan sobre dónde está él es escasa y poco clara. Ayer se hizo una conferencia de prensa en donde estaba presente la esposa de este compañero y donde estaba planteando que no conoce de verdad el paradero ni la situación, cómo él está, su integridad física y que teme, de hecho, por su integridad física. Hay un esfuerzo regional e internacional en el que estamos aportando también con esta columna, trayendo esta información para intentar que se quiebre un poco este cerco mediático y plantean lo mismo que plantean todas las personas que ven estas detenciones arbitrarias alrededor del mundo y sobre todo en nuestra región, de que cuanto más ruido haya en lo regional y a nivel internacional, es más probable que el régimen lo pueda liberar y pueda estar a salvo. Las demandas, como escuchábamos a Quiroa, son frente a las autoridades nacionales, de respeto, demanda de respeto de los derechos humanos, la integridad física y moral de él y de su familia, la libertad inmediata, basado en los principios de justicia que están establecidos en la Constitución y en tratados internacionales que ha firmado el país y que no está cumpliendo y también llaman a, bueno, a que se activen los mecanismos que están previstos en el convenio 169 de la OIT que prevé la protección de las comunidades y de los pueblos indígenas y llaman también a los cuerpos diplomáticos de países amigos que, bueno, eleven la alarma, la alerta a las organizaciones indígenas y sociales y defensoras de derechos humanos y a los medios en general también amigos que puedan, bueno, cubrir esta noticia e insistir en la demanda de liberación porque no es un pandillero como dicen ellos, es una detención arbitraria y está defendiendo en su legítimo derecho su territorio y su comunidad. Bueno, temas que no nos son ajenos además, ahora nosotros vamos a estar conversando justamente un tema de hidrógeno verde que se está instalando en nuestro país que también son presiones a nivel internacional de megaproyectos y por otro lado iba pensando mientras tú hablabas de lo que significa los medios de prensa, los periodistas y las periodistas en El Salvador que están permanentemente siendo acosados y limitados hostigados y eso bueno, desde la asociación de la prensa por ejemplo estamos tratando de instalar en nuestro país una mesa de seguridad para los periodistas y hay quienes nos dicen bueno, pero en Uruguay esas cosas no pasan no pasan hasta que pasan entonces es un poco aquello de que cuando vinieron por mí ya era tarde, ¿no? debemos prestar atención a estas cosas que pasan en la región para que no nos pase y mirarnos un poco en el espejo latinoamericano se aparece que estamos lejos porque las cosas llegan como un poco más tarde a nuestro país pero la verdad es que no estamos muy lejos es nuestro vecindario es lo que está ocurriendo en nuestro continente y eso tarde o temprano llega y desembarca y a veces de formas opacas o veladas pero ya estamos sufriendo persecución y presiones a los medios de comunicación y bueno el rol de los medios de comunicación es central en poder romper con ese cerco mediático de quienes detentan el poder y lo ostentan para su propio beneficio exactamente Natalia muchas gracias una vez más nos reencontramos gracias a ustedes por escuchar Info 24 la actualidad que nos mueve que nos mueve Gracias por ver el video